¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les estoy grabando desde la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal Bueno, ¿qué vamos a grabar hoy? Parqueo, sí señores les voy a grabar severo video de parqueo el día de hoy Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, sí señores Les ponemos toda una comunidad de aprendices, gente que le encantan los carros O sea, desde el que no sabe nada de carros hasta el que ya le gusta escandilear y disfrutar su carro al máximo corriendo con él Vamos a hacer una cosa, aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Ustedes lo miran, si les gusta pues, se suscriben Lo primero que hemos de hacer es ir bien orillados por las líneas hacia donde nos vamos a estacionar Que en este caso sería a la derecha o bien sea hacia los carros también que están a la derecha que hacia donde nos vamos a estacionar Luego de esto vamos a irnos bien despacito para poder ubicar nuestro hombro en la mitad del estacionamiento donde nos vamos a hacer Ahí nos detenemos y empezamos nuestro primer paso Toda la dirección hacia afuera, hacia el lado opuesto donde nos vamos a estacionar Ya sea en primera o en D si tienen automático ¿Dónde finalizamos nuestro paso 1? Pues vamos a la idea es alinear la llanta trasera Ya sea con el farol del carro que está al lado, el primer farol que se le ve al carro, si hay un carro al lado y si no Entonces vamos a agarrar lo que está justamente detrás que sería el tope, el primer topecito que esté en el parquero contigo al que nos vamos a hacer En el caso de este carro y de muchos otros, el triángulo que está en la puerta de atrás se ubica justo arriba de la llanta trasera Por lo tanto vamos a ubicar el final de ese triángulo en el primer tope del parquero del lado Segundo paso, vamos a torcer toda la dirección hacia el otro lado y enganchamos el cambio de reversa Miren esa belleza como empieza a entrar el carro en el parquero Y cuando estemos rectos, pues simplemente nos detenemos Y ahí finalizamos nuestro segundo paso ¿Cómo saber si estamos rectos? Pues tienes dos opciones La primera es mirando los espejos y la línea que está en tu parquero O la otra opción es sacar la cabeza y mirar directamente la línea con tu carro Y cuando esté recto paras El tercer y último paso es enderezar la dirección de tu auto que pase dos veces el logo recto Y ahí ya continúas la marcha hacia atrás hasta pegarle muy suavemente a los topes de atrás Ya sea jugando con el freno o si tu carro es manual, pues jugando con el embrague y con el freno Y listo, así de fácil es estacionarte con pasión B3 Si te gustó este video regálame un like y también comparte este video Y por último, y si les interesa, aquí les dejo mi curso de Patreon como comentario destacado Para los que quieran el curso virtual Y bueno gente linda, espero les haya gustado este tutorial de manejo de cómo estacionarse en 90 grados batería Bueno, como le quieran llamar Y les recomiendo venir aquí a la catedral de esa, la primera maravilla de Colombia Ubicada en Zipaquirá, un municipio muy cercano a Bogotá Pueden venir aquí, pueden hacer plan familiar Plan con la novia, plan con la chica que se quiere encuadrar Mejor dicho, es un super plan Entonces se los recomiendo Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!